Hola amigos, nos vinimos al Jardín Botánico porque como comentabas vos, Coco, hoy es el Día Mundial de la Naturaleza o también de la Vida Silvestre, desde el 2013, que cada 3 de marzo se celebra este día tan especial. Estamos con Cristian Clavijo, Doctor en Ciencias Biológicas y Coordinador Ejecutivo de Vida Silvestre. Cristian, ¿cómo se da la conmemoración de este 3 de marzo? Bueno, estamos celebrando la firma del Convenio Internacional de Comercio de Fauna Silvestre, que fue en el año 73, un 3 de marzo justamente, y 40 años después se establece el Día Mundial para celebrarlo. La idea es que es un espacio para poder entonces difundir la relevancia de la vida silvestre en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo de la conmemoración, el tenerlo presente? Bueno, en cada año de estos lo que hacemos es intentar poner en la mesa, en el diálogo, esta relevancia que tiene la vida silvestre, la situación de conservación en cada uno de los países y también acercar un poco de vida silvestre a la gente. ¿Cuál es la situación en Uruguay de las especies nativas? Bueno, en el último estudio global que se hizo, o más abarcativo que fue en 2013, fue el libro de especies prioritarias para la conservación, que participaron varias instituciones de investigación, tanto públicas como privadas, organizaciones civiles, entre ellas Vida Silvestre. El 29% de las especies resultaron categorizadas como amenazadas. ¿Eso qué significa? Esos, uno de cada tres especies del Uruguay tienen una categoría de amenaza, eso significa que pueden extinguirse en los próximos años. ¿Cuáles son esas tres especies? Una de cada tres, o sea, son... Una de cada tres. ...990 especies creo en ese momento. Por supuesto que hay muchas más, el libro estaba acotado a algunos grupos, que son las plantas, los moluscos y los vertebrados, pero sin duda es que hay bastante más. Los objetivos de Vida Silvestre, más allá de celebrar y, digamos, de dar a conocer la conmemoración, ¿cuáles son? Bueno, Vida Silvestre es un grupo de gente, una organización civil de 26 años, que como objetivos tenemos este vínculo justamente y valorización de la Vida Silvestre. Trabajamos de forma técnica, construyendo diferentes informes para valorizar la Vida Silvestre, estudiarla, difundirla y, aparte, hace ya 10 años tenemos una red de refugios que busca preservar la Vida Silvestre y las buenas prácticas de producción. ¿Se puede colaborar de alguna manera con Vida Silvestre? Bueno, por supuesto que nos pueden visitar en las redes sociales, algún aporte puntual pueden comunicarse con nuestras redes sociales a través de la web, pero sobre todo colaborar con las mismas actividades que hacemos nosotros. Estar con el vínculo con Vida Silvestre a través de las redes sociales les va a permitir tener más presentes las campañas que estamos haciendo en cada momento. Aquí en el Jardín Botánico hay un sector donde hay una exclusividad, digamos, de especies nativas de Uruguay, ¿verdad? Sí, eso es una particularidad de los jardines botánicos, se organizan por continente y siempre en general tienen una especie de... un grupo, un padrón, así, un cantero donde ponen las especies nativas. En este caso Uruguay tiene una muy linda representación de varias especies de diferentes ambientes del Uruguay. Buenísimo, buenísimo. Cristian, ¿cómo comentabas que son las redes para conocer un poco más y las activaciones que hacen? Bueno, nos pueden buscar en Facebook por Vida Silvestre Uy, en Instagram también, en Twitter, y en nuestra página web vidasilvestre.org.uy, ahí también tienen las redes sociales. Tienen una biblioteca que los invitamos a poder ir leyendo a demanda. Ahí tenemos ahora también un canal de YouTube donde pueden ver videos de diferentes refugios que integran la red de Vida Silvestre. Muchísimas gracias. Bueno, y a conmemorar este día tan importante que cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre o de la Naturaleza, como muchos lo conocen. Muchas gracias. Y les invitamos entonces este día o esta semana que puedan acercarse a cualquiera de las áreas naturales que hay en nuestra ciudad, a la zona del cerro, el parque de Santa Lucía, que es un parque del Sistema Nacional de las Protegidas, y enamorarse de la naturaleza nuevamente. Está buenísimo. Aparte tenemos un país súper natural, de mucho verde, que hay que disfrutar. Y sobre todo en estos momentos donde estamos aprovechando para recorrer y conocer un poco más, interiorizarnos más con nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Y no, Cami. Gracias, impecable. Jardín Botánico.